hola amigos cómo están espero que se encuentren bien en esta ocasión vamos a hacer una pasta cremosa con muchos vegetales y una pechuga de pollo espero que se queden a mirar el vídeo es una receta muy muy fácil sencilla pero deliciosa y muy nutritiva así es que vamos a ver los ingredientes bueno para la preparación de esta pasta vamos a necesitar media libra de pasta de plumilla o 225 gramos media libra de mushrooms o champiñones lo que son 225 gramos unas dos cabecitas de brócoli un manojito de espinacas y chile morrón de su preferencia ya sea rojo amarillo verde o del que ustedes gusten dos calabacitas un cuarto de cebolla y dos dientitos de ajo bueno lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestra pasta por aproximadamente a 12 minutos bueno y enseguida cortamos la verdura en cuadritos y esto va a ser lo primero que vamos a cocinar cuando nuestra pasta ya está cocinada la colamos le agregamos agua muy fría para cortar su cocimiento y la dejamos enfriar vamos a agregar aceite a un sartén en mi caso es aceite de oliva y aquí vamos a saltear lo que es los chiles morrones la calabacita la cebolla y el ajo porque son los que se tardan un poquito más para cocinar un poquito de sal ya que están un poco más tiernos vamos a agregar el brócoli ya que el brócoli tomó ese color como verde intenso entonces vamos a agregar lo que son los champiñones o los champiñones recuerden que había agregado un poquito de sal ahora voy a agregar un poquito de consomé de pollo para sazonar un poco bueno ahora vamos a agregar la pasta y ustedes pensarán que es muy poca pasta bueno ustedes pueden agregarle más pasta pero a mí me gusta que tenga más verdura que pasta y en este momento yo le voy a estar agregando lo que es y alguna crema mire no importa la marca que sea nada más que sea crema alfredo de esa que ya viene preparada pero si ustedes no la pueden conseguir ustedes le pueden agregar alguna crema como heavy cream crema para batir y crema de la de que se usa para los tacos nada más que no sea ácida que sea crema regular bueno entonces aquí ya le agregamos la crema y yo le voy a estar agregando también de esta crema crema mexicana para que tenga un poquito más de cremosidad la mitad solamente vamos a subirle un poquito a la lumbre y vamos a dejar que esto tome consistencia y quede muy muy deliciosa esta pasta que en realidad viene siendo muy nutritiva porque casi no agregamos mucha pasta pues miren ya que está hirviendo la crema no creen que se me olvidó yo al último le pongo la espinaca para que no suelte sus minerales para que no se cosa demasiado y ya nada más la dejo aquí como unos minutos minutos y también le vamos a agregar queso al gusto yo le voy a agregar queso parmesano para que aquí se termine de cocinar la cantidad que ustedes crean que es a su gusto aquí lo voy a dejar por unos tres minutitos tapado bueno amigos pues así es como queda esta pasta miren no dejen que se cocine demasiado para que la espinaca guarde todas sus propiedades y ahorita vamos a cocinar un pollo para acompañarlo bueno aquí tengo lo que es un kilo de pechugas de pollo mitades de pechugas de pollo y yo las voy a estar sazonando ustedes pueden ponerle el sazón que ustedes quieran yo les voy a estar poniendo lo que es pimienta pimienta molida, paprika un poco de paprika le voy a estar echando ajo en polvo sin sal cebolla en polvo también para darle un poquito de sabor bueno pues miren a un sartencito, comalito, lo que tengan yo le voy a poner un poquito de aceite para que no se pegue y ahí voy a ir acomodando mis piezas de pollo con fuego muy alto para que se doren los chocamos vamos a ver como están ahora vamos a dejar que se doren del otro lado bueno así es como quedó el pollo ya nada más falta entonces emplatar bueno pues vamos a emplatar ahora sí vamos a servir una buena porción de pasta muy cremosita bueno pues así es como quedó y ahora le podemos agregar aquí un poquito más de queso bueno espero que les haya gustado el vídeo ya ven que no es nada difícil es sumamente fácil lo más difícil solamente es picar todos los vegetales y las verduras bueno hasta pronto se despide su amiga Dani y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!